¡Madre, qué cosa más bonita! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo se llama? ¡Luis! ¡Luis! ¡Que te vas a comer! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo, bonito! ¡Luis! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Luis, toma! ¡Mira! ¡Mira aquí! ¡Mira, aquí! ¡Luis! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Pues se chuta! ¡Mira! 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 ¡Venga con tu amo! ¡Venga! ¡Mira! ¡Mira! Ah, ¿pasa una? ¡Ay madre! Que te voy a comer esa cara tan gordita Es goma Es que se me va tanto Es que si te espero que estoy mucho Como todo el día cuando vengo, estoy gordo Me están esperando Este que se salta por Venga, venga Por las larguillas Venga Mira, ya no hay más Ya se lo habéis comido Ya se lo habéis comido Pero este, este que es un santo ¡Madre! ¡Madre! Ah, que ahora se van ya para allá Venga, venga ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!